¿Qué te viene a la cabeza cuando te dicen la palabra tendencia? Pues me viene a la cabeza una palabra que de tan manida ya ha perdido todo su significado y yo en el mundo de la novia, con perdón de muchos y muchas, como se habla ahora, no creo en la palabra tendencia. Creo que para ser la más moderna de la pandilla tienes miles de oportunidades a lo largo de tu vida para ir a la moda y con la ultimísima y más rabiosa tendencia. El día de la boda es para estar guapísima, para estar espectacular y todas vosotras sabéis lo que os sienta bien y lo que os sienta mal, lo sabéis de sobra porque para eso está el espejo que es el mayor enemigo y el mayor amigo. Con lo cual el día de la boda es para ir radiante, para ir guapísima. Ya tendrás tiempo de seguir la tendencia, sobre todo porque los trajes tienen que envejecer bien, tienes que estar orgullosa de tu vestido hoy y dentro de 40 años cuando le enseñes las fotos a tus nietos.